Atención Colombia, porque la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la condena en contra de la creadora de contenido, Aida Victoria Merlano, por su participación y conocimiento en los hechos que rodearon la fuga de su madre. La excongresista Aida Merlano, ustedes recuerdan esos hechos que fueron registrados el 1 de octubre del año 2019, luego de que ella asistiera a una cita odontológica en el norte de Bogotá, pero atención, porque el juez le aumentó de 7 a 13 años la condena contra Aida Victoria Merlano, su hija, la hija de la excongresista, y le revocó la detención domiciliaria. Recordemos el momento en que la influencer aparentemente ayudó a escapar a su madre. Gracias. 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 Pero mire el vigilante. Veamos el fallo del juez Gordito, que en segunda instancia advirtió que Victoria Merlano tuvo responsabilidad directa en la planeación y ejecución de la fuga de su señora madre. Llegar el beneficio de la prisión domiciliaria y confirmar en los demás la misma providencia. Tercero, declarar que contra esta sentencia no proceden de ningún recurso ordinario, salvo el extraordinario de casación. Notificar las partes en estrados, cúmplas y devuélvase la oficina de origen. Bueno, después de que el juez se pronunciara de esta manera, vamos a ver ahora cuál fue la redacción de la creadora de contenido luego de que escuchara la condena en su contra. Ninguna manifestación, señor juez, solo lo que manifestó mi abogado. Bueno, gracias entonces a todos por la asistencia. Y mucha atención porque el magistrado del alto tribunal le negó la prisión domiciliaria a Ira Victoria Merlano y deberá ir a la cárcel por ayudarle a su madre a fugarse y usar a su hermano que era menor de edad para que llevaran los elementos necesarios para la huida. Una situación complicada lo que está sucediendo en torno a la generadora de contenido, a Ira Victoria Merlano en este momento. Ella se ha pronunciado a través de sus redes previamente a toda esta situación de lo que está pasando en su vida, un emotivo mensaje a todos sus seguidores y, por supuesto, estaremos nosotros muy atentos desde los de todo Colombia a cómo se desenlazan y se llevan a cabo todo este suceso. Cambiemos de información, mis amores, a esta hora de la tarde y vamos ahora con Emiliano Pernilla, quien en su regreso a Colombia nos habla sobre el encuentro que tuvo con su medio hermano, Diego Fernando Pernilla. Emiliano Pernilla, hijo de los actores Gregorio Pernilla y Marcela Mar, nos cuenta en exclusiva el momento cuando conoció a su medio hermano, Diego Fernando. Es bien sabido que, y de hecho creo que fue lo sé todo que lo comentó en su momento, que teníamos, bueno, mi papá un hijo, nosotros un hermano que se llama Diego y no lo había conocido y desde hace cinco años, cinco o seis años sé que es mi hermano, entonces se dio la oportunidad de que él iba a pasar por acá porque iba para Europa a buscar, pues iba por una oferta de trabajo, entonces paró por acá y nos vimos, fue muy bonito, fuimos a comer, hablamos, estuvimos como unas dos horas antes de que se fuera él en su vuelo. ¿Qué te dijeron tus papás por ese encuentro? No, mi papá muy feliz de que se diera ese encuentro, también por lo que te digo, o sea, la circunstancia geográfica no permite que yo pueda decir hoy, voy a ir a tomarme un café con mi hermano. Mucho tiempo, también es que yo estaba por fuera del país, viví mucho tiempo fuera, yo llevo ahorita aquí en Colombia unos dos meses, entonces se dio en el momento que tenía que ser. Sus padres no solo lo guían a la hora de preparar un casting, también lo aconsejan sobre cuánto debe cobrar por su trabajo. Se vuelve muy cotidiano hablar de las cosas que cada uno está haciendo, entonces se vuelve todo como una lluvia de ideas constante de, oye, yo creo que de pronto esto puede funcionar para este proyecto, para este casting, dale una vuelta por acá, mira esta línea que dice el personaje, tírala por acá. Siempre estamos como tirándonos la pelota y haciendo ping pong con eso y con mi mamá también, me ayudan muchísimo. Siempre pensando más como en que si a mí me gustaría hacerlo. Él dice, pida tanto, y yo digo, no, eso es lo que pide usted. No, tira. Por el momento, Emiliano está disfrutando de su regreso a Colombia y de los nuevos proyectos. Estoy ahorita en un proyecto muy bonito, no puedo contar mucho porque lo hacen firmar a uno cosas, pero es posible que salga a finales de este año o principios del siguiente, el elenco es 10 de 10, la historia está espectacular, creo que va a ser muy bueno y que va a ser muy exitoso. Pero que nos puedes adelantar, televisión o plataforma streaming? Plataforma, plataforma, plataforma. Qué interesante. Sí. Bueno, aquí en Hacepodos hablamos con el andariego y él con el dueto del pueblo y con el dueto del pueblo quienes nos contaron cuáles han sido sus pecados capitales ya cercano a la Semana Santa. El cantante de música popular conocido artísticamente como el andariego nos contó que pecó nuevamente y fruto de ese pecado nació su bebé. Oiga, el 30 de enero apareció mi pecado, mi más reciente pecado, yo pequé y ahí está el producto de ese pecado, estoy que peco otra vez. ¿Y qué ha sido lo más difícil de ser papá? El tema de los pañales lo dejo en un segundo plano porque es que no me veo ahí. Y yo sé que me va a tocar y aunque me quieren obligar, pero sí a bañar, a vestir, a ayudar al tetero, todo eso sí satisfactoriamente para mí es muy agradable. Pero el pañalito sí me pone como que... Quiero pecar es el más reciente lanzamiento musical del andariego junto al dueto del pueblo. Ellos no se quedaron atrás para compartirnos sus pecados. La borrachera que me pegué estos días que ni siquiera me acuerdo cómo llegué a la casa. Ya estuvo brava. No, yo no estaba, yo no estaba. Él y yo bebemos por separados, pero yo creo que paralelamente, pero separados. ¿Quién compró el guado? Ah, en el caso mío yo tomo mucha cerveza, es el pecado mío, tomar cerveza. Que dicen que crece mucho la panza y me molesta mucho en la casa. Ya no tome más cerveza. Bueno, uno tomarse uno que otro traguito cuando está cantando, pues el ánimo, incluso mucho al público le gusta también que uno haga eso, pero suave. Cuando yo estoy trabajando, estoy cantando, me tomo uno, dos y ya. Pero de borracharme, no, eso ya es como en otro parche diferente. Guaro, guaro. Guaro, guaro, guaro. Antes pecar era un delito, ahorita eso es como tan normal, la gente lo ve de esa manera o lo vemos nosotros así. Quiero pecar. Una composición de Weimar y Oberbásquez. Escribimos los dos y un honor para nosotros que el andariego se haya fijado y se haya enamorado de esa canción, tanto como nosotros. El argentino Mauro Mawad nos confiesa que en esta nueva etapa de su carrera como director, gran parte de sus ingresos los invierte en la producción de sus películas. Yo no tengo auto, no tengo casa, todavía no tenemos hijos. O sea, todo lo que he ganado lo he puesto ahí. ¿Me entiendes? Yo todo eso va para adentro. No pago botellas en los antros, en las discotecas, no pago botellas. Todos los equipos para llevar adelante una producción, pero no gasto nada más que no sea para eso. ¿Me entiendes? O sea, estoy concentrado en eso. Entonces, a la hora de salir, es de mi propio dinero, de lo que gané en las series que me has visto. Poquito recurso. Muy chiquito, pero grandes producciones y con muy buen equipo. Así que los recursos van saliendo de mí. La gente que está conmigo sabe que estoy siempre en campo, que llego primero, soy el último que se va. Es parte de tener un equipo armonioso y de buen clima de trabajo. Monté la productora y empecé a hacer. Y en ese hacer hice música, que es una cosa que me gusta. Escribí, que es una cosa que me gusta. Actúo también cuando puedo, porque es una cosa muy compleja, dirigir y actuar. La verdad, eso es un reto fuertísimo. Entonces voy haciendo todo lo que me gusta en este proceso, que es hacer películas. Sigo siendo actor, sigo siendo escritor, sigo siendo músico. Dentro de todo este, esta bola grande que es hacer películas. El actor y director nos presenta su nueva obra llamada Clemencia. Esa es la vaca, Clemencia. Sí, hay dos amigos ahí que se compran un campo a medias. La vaca preferida de uno de ellos que cursa el campo del otro. El otro no se la devuelve. Entonces este, al que le robaron la vaca, hace el alambrado adentro del campo del otro. Y empiezan la pelea entre devuélveme la vaca, te devuelvo los metros. Y hay los dos hijos mayores, María y Ángel, que se iban a casar. Ya no pueden casarse. Un problema catastrófico en realidad. Y esto lo grabamos en Fuente de Oro, Meta, pleno, llano, metido allá adentro. Tuvimos un mes grabando por aquellos lados. Ah, no sabes qué linda es la película. Así que si ven Sin Clemencia en algún cine, por favor, lleguen. Y si no les gusta la película, les devuelvo la boleta. Comprometo. Me buscan por Instagram y me van a encontrar. Es necesario el apoyo y el soporte de la mesa de Cuchicheo para lo que les vamos a contar a continuación. Aleja, en medio de un acto público, la Fiscalía General de la Nación ha presentado disculpas públicas a la actriz Carolina Sabino. Esto hace parte de una indemnización que ha sido ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca luego de que ese ente acusador revelara en medio de un proceso judicial una información personal de la actriz sobre la interrupción voluntaria de un embarazo en hechos registrados en el año 2015. Así es, gordito. Televinientes, mucha atención porque de esta manera el director de asuntos jurídicos de la Fiscalía, Carlos Alberto Saboya González, fue el encargado de expresar las disculpas y reconoció que hubo violación de la intimidad de Carolina Sabino. Veamos. De acuerdo con lo expuesto, la Fiscalía General de la Nación reafirma su compromiso de protección institucional hacia la mujer como sujeto de especial protección. Finalmente, con la esperanza que este sencillo, pero sincero acto desagrado dirigido a usted, doctora Carolina Andrea Sabino Rodríguez, pueda reparar de alguna manera el daño causado a su buen nombre, sea también la oportunidad para ratificar que por parte de la Fiscalía General de la Nación existe un compromiso misional de trabajar día a día y sin descanso en la búsqueda de la verdad, de la justicia y la reparación, siempre con base en la confianza y seguridad jurídica que garantice la tutela judicial de los derechos de todas las personas que intervengan en el desarrollo de las actuaciones cuya competencia estén a cargo de la entidad. Muchas gracias. Finalmente, Cortito, ¿Qué pasó con todo esto? Se conoció que la Fiscalía General implementará el enfoque diferencial en las diferentes etapas procesales, teniendo atención especial en los cuidados de los datos personales que sensibles puedan proteger la dignidad humana. Nuestro equipo periodístico, por supuesto, buscó a Carolina Sabino para saber su reacción luego de estas disculpas públicas. ¿Y qué pasó, Bordito? Pues mire, nos dejó saber que está interesada en hablar, que no está interesada en hablar más del tema, porque para ello esto literalmente es ya un caso cerrado. Como dijo la doctora Polo, caso cerrado para Carolina Sabino. Yo creo que igual también siente un parte de tranquilidad que se le pidieron disculpas de una u otra forma, se violó su intimidad. Si yo lo tengo mala memoria, recuerdo que este fallo venía acompañado de una compensación económica adicional de esta disculpa que estamos viendo que ya se materializó. No tengo conocimiento si ya también se materializó la indemnización económica, pero al contactar a Carlos Sabino, que ella radica en Ecuador, nuestro país vecino, pues nos ha hecho saber que ella no quiere manifestarse más sobre el asunto, que ya es caso cerrado, y respetamos, por supuesto, su decisión. Ahí estamos registrando como el hecho noticioso que registramos en algún momento del fallo donde se decía que iba a suceder. Hoy lo sé todo. Estamos publicando lo que sucedió en la fiscalía. Gracias. 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 Gracias.